Muy buenos días, les doy la más cordialidad bienvenida a esta sesión número 38 de la Comisión Edilicia de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Hoy día lunes, 27 de mayo del lunes 24, siendo las 11 horas con 3 minutos, damos por iniciar esta reunión para lo cual pido a la regidora Mireia Franco. Tome esta asistencia, por favor. Con su permiso, buenos días. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, justifico. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireia Franco Barba, presente. Ciudadana Juan Enrique Carrillo González, justifico. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado, presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González, presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, presente. 6 de 8. Bien, por tanto, hay corum y son válidos los acuerdos que esta comisión se toman. Pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Orden del día, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número 8.1.1.127.2024, diagonal 2021-2024, suscrito por el licenciado Abraham Flores Navarro, director de promoción económica. Pone a su consideración la presentación de la presente comisión, se analice y en su caso se autoricen los siguientes puntos. Primero, se autorice el apoyo de 40 mil pesos a los participantes para la obtención del distintivo M o en su caso el distintivo punto limpio por una cantidad de mil 538.46 pesos por participante. Se anexa a la lista de participantes. Segundo, solo se otorgue el reembolso a las empresas que cumplan con la documentación correspondiente al numeral 8.1, criterios de elegibilidad de las reglas de operación del programa, certificaciones, registro, estudios e implementación de calidad. Tercero, el recurso será erogado del proyecto 11, incubadora de negocio, partida 441, ayudas sociales a personas. Punto número 4, mediante el oficio número 8.1.1.138-2024, diagonal 2021-2024, suscrito por el licenciado Abraham Flores Navarro, director de promoción económica. Pone a su consideración de la presente comisión, se autorice anexar un registro más para el programa de becas para la capacitación del distintivo M y punto limpio por la cantidad de mil 538.46 pesos, siendo el nombre de la unidad económica restaurante Los Gordos. Punto número 5, mediante el oficio número 8.1.1.139-2024, diagonal 2021-2024, suscrito por el licenciado Abraham Flores Navarro, director de promoción económica. Pone a su consideración de la presente comisión los siguientes puntos. Primero, se autorice el pago de 20 mil pesos para la empresa de consultoría turística AC, que es la empresa capacitadora para los prestadores de servicios para la obtención del distintivo M o punto limpio, que sean beneficiados de la convocatoria academia turística, por parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco. Segundo, el recurso se erogará del proyecto 11, incubadora de negocio, partida 339, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Punto número 6, mediante el oficio número 8.1.1.142-2024, diagonal 2021-2024, suscrito por el licenciado Abraham Flores Navarro, director de promoción económica. Pone a su consideración de la presente comisión para que se apruebe la celebración del convenio de colaboración y coordinación entre municipios de Tepatitlán y el Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco, que tiene como objetivo establecer las bases de la colaboración para la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales con los que cuenta este municipio en el marco del proyecto Turistiendo Tepatitlán. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, compañera regidora Mireya. Comentarles que tuvimos una mesa de trabajo, esta comisión, previo a iniciar la comisión y tomamos en acuerdo, como podemos ver, el punto número 3 y punto número 4, trata sobre el registro de los participantes a la convocatoria. En el mismo pido a esta comisión se agregue el punto número 4 al 3, ya que es una participación más de una empresa, y comentar también que todavía está abierta la convocatoria hasta el día de hoy para que se agreguen más empresas que quieran participar. Por tanto, quedaría integrado al punto número 3, el punto 4, donde se agrega una empresa más, de los 25 iniciales que se habían inscrito, a última hora se inscribió uno más, e invitar a la ciudadanía para que se integren. En un momento más explicaríamos a fondo este punto. Y también comentar que en el primer inciso del punto número 3, habla del apoyo que van a recibir esas empresas, que es una cantidad total de 40 mil pesos. Entonces, como aún no se cierra la convocatoria, vamos a quitar la cantidad que correspondía a los que se inscribieron, porque todavía está abierta para que se inscriban más. Entonces, se quita la cantidad que tocaría cada uno de la redacción del punto primero, donde dice que tocaría de 1.538.46, para quedar el punto de la siguiente manera. se integre, se cierra la convocatoria el día de hoy y con la participación de los que se registren, que se hayan inscrito en la convocatoria. El total de los 40 mil pesos, dice, se repartirán entre el total de los participantes que se inscriban a esta convocatoria. Así queda el punto. No sé si estén de acuerdo con el orden del día. Les pido manifestarlo en este momento sin alguna duda. No va a haber ninguna duda. ¿Están de acuerdo en aprobarlo de la manera que lo acabo de mencionar? Por favor, manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al primer punto del orden del día, quedando aprobada la misma, por favor. Perdón, al punto siguiente. Mediante oficio número 8.1.1.127-2024, diagonal 2021-2024, suscrito por el licenciado Abraham Flores Navarro, director de promoción económica, pone a su consideración de la presente comisión, se analice y en su caso se autoricen los siguientes puntos. Primero, se autorice el apoyo de 40 mil pesos a los participantes para la obtención del distintivo MO, o en su caso, distintivo del punto limpio, dicha cantidad dividida entre el total de los participantes que se inscriban en la convocatoria. Segundo, sólo se otorgue el reembolso a las empresas que cumplan con la documentación correspondiente al numeral 8.1, criterios de elegibilidad de las reglas de operación del programa, certificaciones, registros, estudios e implementación de la calidad. Y tercer punto, el recurso será erogado del proyecto 11, incubadora de negocios, partida 441, ayudas sociales a personas. ¿Es cuánto? Bien, y agregamos el oficio, si gusta mencionarlo, regidora, el punto que integramos a este tercero para que quede completo. Se integra el punto 4 en el punto número 3. Gracias, regidora. Miren, pues entonces, agradezco su asistencia y participación. Doy la más curiosidad de bienvenidas también a nuestros invitados especiales. Está aquí, de la sociedad, nuestro amigo, el ingeniero José Manuel Nazarín. Es el presidente de la Asociación Civil de Hoteleros de esta hermosa ciudad. Bienvenido, arquitecto. Tenemos presente también al maestro Abraham Flores, nuestro director de promoción económica, y a nuestro jefe de turismo, el licenciado Carlos Jiménez. Bienvenidos todos. Tenemos puntos a tratar muy interesantes. Para este primer punto, les pido su aprobación para que nos explique a fondo lo que ya hemos dialogado sobre cómo versa este punto número 3 para la participación y convocatoria del distintivo M. Si me ven a bien, me dan autorización para que nos den uso de la voz, tanto el maestro Abraham Flores como el arquitecto Lazarín, para que nos expliquen cómo se llevó a cabo esta convocatoria. ¿Están de acuerdo en que tomen uso de la voz? Gracias. Adelante. Damos el uso primero al maestro Abraham, por favor. Muchas gracias. Buenos días, regidoras. Buenos días a todos los que nos ven a través de la transmisión. Sí, estábamos buscando poder incrementar la calidad de los servicios, de los prestadores de servicios turísticos, y vimos la oportunidad de bajar un recurso del gobierno del estado, una beca, para la acreditación del distintivo Moderniza, y también del punto limpio. Esto, afortunadamente, se nos dio. Hay un apoyo del 70% del costo total de la acreditación por parte del gobierno del estado, pero ellos siempre, en sus proyectos y programas de apoyo, solicitan que también los municipios le aporten, así como la iniciativa privada. A través de la asociación de hoteles, a través de la asociación de restaurantes, a través de la asociación de bares, pudimos lanzar una convocatoria para que la ciudadanía se pudiera dar cuenta de que vamos a empezar esta certificación de los distintivos para elevar la calidad de los servicios. Cada uno de ellos tendrá también que aportar una cantidad económica que ellos ya lo analizaron y los negocios ya se pudieron registrar con las asociaciones y nosotros nos compete nada más pues el apoyo que será a través del municipio. Quiero pedirles también que nuestro compañero, el arquitecto José Manuel Nazarit, pueda usar el uso de la voz para que aonde más en el tema. Está aprobado ya por la comisión. Adelante, lo escuchamos. Arquitecto, por favor, bienvenido. Nosotros como asociación de hoteles con el propósito de seguir trabajando en nuestros negocios, capacitando a nuestro personal para los turistas que vengan poder ofrecerles una mejor calidad en los servicios y estar a la altura de las ciudades que son turísticas, pues hemos estado sumando esfuerzos para la capacitación, repito, de nuestro personal y en esta capacitación que nos ofrece el gobierno del estado, que es quien nos lo otorga, pues decidimos unirnos junto con la asociación de restaurantes y bares precisamente para tomarla y mejorar la calidad de todo nuestro personal a través también, como le digo, del proyecto de colaboración con el maestro Abraham y el apoyo del ayuntamiento y agradecer por ese apoyo. Es nuestro papel ayudar, poder servir desde donde nos toca. Decirles que así como las empresas tienen una certificación de ISOs de calidad, estamos entrando como gobierno también y gracias al compromiso formal y muy serio de las instituciones, gracias a Arquitecto Lazarid, él como presidente de la Asión Civil de Hoteleros ha trabajado mucho de la mano del municipio y en este caso pues están comprometidos nuestros hoteles, ya se registraron al día de hoy nueve hoteles y bueno, pues están, para que ustedes cuando vengan a visitar Tepa sepan que esos hoteles tienen ese distintivo y tienen esta calidad en cuanto al servicio, el manejo de todo lo que lleva la calidad del servicio y alimentos, entonces, en honor a quien honor merece que hay que reconocerles que se esfuerzan por dar lo mejor a sus clientes y que Tepatitlán siempre esté a la altura de nuestros turistas, de lo que requiere un turista para regresar. También agradezco, aunque no están presentes, no nos podemos acompañar, al presidente de la Asión Civil de Restauranteros, nuestro amigo Fernando, gracias por hacer esta labor de la mano de nosotros, la convocatoria sale de parte de ellos y como sociedad pues ha habido una gran respuesta, también agradezco al presidente de Bares, ahí no es Asión Civil, pero están trabajando en ello, a nuestro amigo Logio Maldonado que ha hecho un trabajo muy interesante y muy valioso también y hemos trabajado de la mano para conseguir ese distintivo. Les informo que en este punto el refería, cuando aprobamos el orden del día, se habían registrado, cuando convocamos esta reunión, 25 empresas de los tres sectores. Al día de hoy hubo una última que se integró, por eso agregamos un oficio más a este punto, va 26, entonces pues ha sido muy concurrida, ojalá ahí vengan más, hoy es su último día para que se registren en estas convocatorias, en el sector que corresponde y decirles gracias por confiar en nosotros, gracias por creer en que Tepatitlán está a la altura de cualquier ciudad turística y mejorando en calidad en todos los aspectos. Es cuanto de mi parte, paso entonces a preguntarles, compañeros de Diles, ¿tienen alguna duda, pregunta o participación en este punto? A favor de indicarlo, por favor. Al no haber ninguna, pasamos a la aprobación del punto. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, como se versó anteriormente, manifestarlo levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes, pasamos al siguiente punto, regidora Mireia, por favor. Punto número cuatro, mediante oficio número ocho punto uno punto uno punto ciento treinta y nueve guión veinte veinticuatro, diagonal veinte veintiuno, guión veinte veinticuatro, suscrito por el licenciado Abraham Flores Navarro, director de promoción económica, pone a su consideración de la presente comisión los siguientes puntos. Primero, se autoriza el pago de veinte mil pesos para la empresa consultoría turística, hace, que es la empresa capacitadora para los prestadores de servicio para la obtención del distintivo M o punto limpio que sean beneficiados de la convocatoria academia turística por parte de la secretaría de turismo del gobierno del estado. Segundo, el recurso será erogado del proyecto once incubadora de negocios, partida tres treinta y nueve, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Es cuanto. Gracias, regidora. Comentarles, pues, este punto viene de la mano del anterior, nada más se agrega en un punto diferente por la erogación del recurso a una partida diferente, que es la capacitación de este mismo distintivo. Nos piden también, es un apoyo mínimo, la capacitación sale más de cuatrocientos mil pesos, al municipio solo se nos pide veinte mil y se eroga de esta partida, pues, dando un incentivo más a que se capaciten y se logre ese distintivo a nuestras empresas que amablemente han querido participar y que están puestos a aportarle también para dar un mejor servicio turístico en nuestro municipio. No sé si alguien tenga alguna participación, duda, pregunta, es el momento de hacerlo. ¿Quieren participar? Está bien. Bien, pasamos a la votación entonces. Quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, manifestar levantando su mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, licenciada Mireia, por favor. Punto número cinco, mediante el oficio número ocho punto uno punto uno punto ciento cuarenta y dos guión veinte veinticuatro guión veinte veintiuno diagonal veinte veinticuatro suscrito por el licenciado Abraham Flores Navarro, director de promoción económica, pone a consideración de la presente comisión para que se apruebe la celebración del convenio de colaboración y coordinación entre el municipio de Tepatitlán y el fideicomiso de turismo de los municipios del interior del estado de Jalisco, que tiene como objetivo establecer las bases de colaboración para la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales con los que cuente este municipio en el marco del proyecto Turisteando Tepatitlán. Es cuanto. Bien, pues, en este punto quiero agradecer al gobierno del estado que por primera vez nos escuchó, escuchó a nuestros hoteleros que están preocupados porque el fideicomiso aporta una cantidad del 3% de lo facturado en sus hoteles y nunca se ha recibido recurso alguno. Ha agarrado la tarea que hizo Turismo con su director de promoción económica para gestionar que se llegara a este recurso. Varios proyectos se presentaron, el que se aprobó y que tenemos presente aquí la muestra del mismo es este que se llama Turisteando. Me gustaría le demos el uso de la voz tanto al señor Abraham, director de promoción económica como al jefe de turismo para que nos platiquen más de qué se trata e inviten a la ciudadanía a que conozcan este proyecto y también saber cómo nos va a apoyar el estado y agradecer también al municipio por la parte y la labor que hizo para llegar a tener este proyecto aprobado. Si están de acuerdo en permitir el uso de la voz al maestro Abraham Flores y al licenciado Carlos Jiménez manifestar levantando su mano y también claro nuestro invitado enorme y amigo el arquitecto José Manuel Lazzarit por favor quienes están de acuerdo en aprobar su participación manifestar levantando su mano por favor. Por unanimidad. Los escuchamos en el... Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de presentar este proyecto ante la comisión. Se presentaba ya que nos solicitan esta comisión que tenga bien autorizarnos pasar a sindicatura a un convenio para que pueda subir al pleno del ayuntamiento y que se pueda efectuar este beneficio que el gobierno del estado ha decidido otorgarnos al municipio. Históricamente ha sido muy complejo poder bajar recursos del fideicomiso pero tenemos el dictamen donde ellos votaron allá en el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo y el Fidetur para que este proyecto sea beneficiado con la cantidad de 80 mil pesos. La intención es hacerlo oficial a través de este convenio para que el gobierno del estado pueda estar haciendo la transferencia de este recurso y poder financiar la impresión de 500 juegos del juego turistiano por Tepatitlán que es un proyecto que ha trabajado la sociedad en su conjunto la asociación de hoteles la asociación de restaurantes la asociación de bares tequileras y algunos otros negocios más como atractivos turísticos. La verdad es que estamos muy contentos de la buena aceptación que ha tenido el juego y quisiera cederle el uso de la voz al arquitecto José Manuel Lazzarit y a Carlos Jiménez si él desea también participar. Bien, gracias por esto. Como comenta el maestro Abraham este apoyo que estamos recibiendo y el trabajo en combinación con el Fidetur a nosotros como iniciativa privada como señor de hoteles es muy gratificante porque del 3% de hospedaje que pagamos o que erogamos al gobierno del estado no habíamos podido bajar un recurso o presentar un proyecto para que se nos otorgara. hoy las reglas del juego cambiaron de ser antes un Fidecomiso Alto Sur se hace un Fidetur para todos los municipios del estado se tiene que presentar un proyecto nosotros a través del ayuntamiento a través de la geoportura turismo se presentaron dos una guía turística y el juego de turisteando por Tepatitlá de los dos proyectos fue autorizado el de turisteando y eso pues nos llena de mucho gusto porque es la primera vez que de ese Fidetur logramos bajar un recurso para eso entonces agradecido con las autoridades por ayudarnos a gestionar eso como repito es un recurso que los hoteleros de ese 3% erogamos más o menos al año Tepatitlán de la asociación de hoteles le otorga casi un millón de pesos a ese Fidecomiso entonces creo que es justo que hoy nos autorizaran un proyecto que va de la mano como lo digo gestionado a través de la Jefatura de Turismo entonces agradecido con las autoridades por este ¿Quieres hacer su la voz Carlos? ¿Está bien? Ya con lo que nos dijeron es perfecto y pues estamos entusiasmados como bien lo manejó el arquitecto que venga más recursos el Fideotur tiene nada más para apoyarnos entonces hay que seguir hiciendo picando piedra y tocando puertas para que para que verdaderamente se le dé el impulso que corresponde adelante licenciado Quisiera agregar que el Fideotur la bolsa que se que se genera en el Fideotur es para promoción de los municipios y no tiene esa bolsa no las reglas para bajar recursos de esa bolsa no es para construcciones para monumentos para edificios para equipar para vehículos es exclusivamente para la promoción de los municipios en materia turística entonces hay muchas ideas y muchos proyectos y muchas propuestas pero se deben de ajustar a lo que el Fideotur señala muchas gracias excelente alguna duda pregunta de ustedes compañeros compañeras está bien bien pasamos entonces a la votación les pido están de acuerdo en aprobar el punto con una modificación este vamos a poder vamos a pedir que se apruebe la firma del convenio a partir de la fecha de su publicación de su firma perdón y hasta el día 30 de septiembre del 24 que es lo que nos compete a esta administración le agregaríamos el periodo de de aprobación nada más si están de acuerdo como está el punto expuesto le agregaríamos la fecha iniciativa que nos nos sugiere la la sindicatura si están de acuerdo en aprobar el punto con esa con esa con ese agregado les pido manifestar levantando su mano por favor sea pura por unanimidad de los presidentes gracias pasamos al siguiente punto 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 número seis puntos varios pregunto a los presentes si trae alguien algún punto varios no hay ninguno pasamos al siguiente por favor punto número siete clausura muy bien siendo las once veintisiete del día de hoy damos formalmente clausurada esta reunión de la comisión edilicia de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio para lo cual felicito y agradezco a los participantes por su asistencia y por su por su trabajo gracias por apoyar estas propuestas que tengan un excelente día gracias gracias